Dicen por ahí, que más sale a uno por viejo que por diablo y ya lo sé La cantautora barranqueña Abril Singer hace varios meses se integró como artista a la empresa discográfica Codiscos luego de su último sencillo Hasta Luego, que para su carrera musical fue un hit Ahora, gracias a la acogida de sus seguidores en las plataformas musicales se encuentra finalizando el proceso de grabación de su nueva canción titulada Dale Más en conjunto con un artista puertorriqueño, Cristian Alicea Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Abril y les tengo que contar una sorpresa y es que estamos de lanzamiento este 2 de agosto con un sencillo que se llama Dale Más que lo hice junto a un gran artista de Puerto Rico que se llama Cristian Alicea así que por eso andaba tan perdidita por allí porque estábamos trabajando en la producción de esta canción que es simplemente un hit completo Esta joven de 19 años de edad lanzará este sencillo en las plataformas musicales el próximo mes Este sencillo viene recargado de muchísima energía simplemente con escuchar la primera nota ya dan ganas de bailar y admito que tiene una letra muy picante así que tengan mucho cuidado a quien la dedican y el video también está bomba Este sencillo promete ser un hit urbano agregando que su video oficial estará cargado de colores líricas y sensualidad Estoy trabajando en un hit con un artista demasiado reconocido que tuvo un hit a nivel mundial muy 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 grande y sí, estamos haciendo una canción así que si quieren saber quién es ese artista los invito a que vayan a mis redes sociales, me pueden encontrar como Abril Singer y descubran quién es Este 2 de agosto estará disponible en YouTube, Spotify, entre otras plataformas el video oficial de esta nueva entrega urbana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!